Chicos, bienvenidos al juego número 3 en este showmatch. El hombre contra la máquina, parte inferior derecha, color rojo, jugando para Team Liquid como Protoss. Él es TLO. Parte superior izquierda en color azul, representando a las máquinas. La inteligencia artificial, al fuego. Alpha Star, perdón. Dios mío, ¿cómo se me quedó el Alpha Go de aquel, este, primera instancia de Alpha? Alpha Star, Alpha Star. Ah, sí, no les había puesto el marcador actual. Este es el marcador actual hasta el momento. Como ya es el video número 3, si no han visto a los otros, vayan a verlos una vez más. ¿A qué nos vamos aquí? De nuevo, a ver qué es lo que hace, cómo inicia, cómo abre Alpha Star, cómo abre TLO y el por qué, ¿no? De repente hay cosas que no nos pudimos explicar. De nuevo, a tratar de adivinar el por qué. Sobre todo a la hora del macro, ¿no? De cómo lo maneja Alpha Star, de cómo maneja el macro, de cómo decide ir o a qué decide ir obreros de nuevo, sobresaturación de obreros, sobresaturación entre comillas. Porque está, está haciendo más obreros de lo óptimo, pero no más obreros de lo máximo. Un juego vimos que fue a 27, 24 es lo máximo, 27 de repente se da, 25 por ahí también, este, salió, salió Alpha Star. Pero, una vez más, analiza, ve las probabilidades que tiene de ganar y simplemente lo hace, ¿no? Que es, de nuevo, otra de las cosas que podemos analizar. Ya, ya puso, le falta un obrero acá en, en este gas, pero en los otros juegos hemos visto que ha ido a, deja de repente cuatro obreros en el gas en la última expansión que pone. Ahora, de nuevo, puede ser una debilidad o puede ser, bueno, aquí está, algo que les estaba diciendo. O puede ser algo que esté planeado, ¿no? Que planee por, por algún factor que determina. Este, el buen, el buen Alpha Star. Bueno, ahí vienen las dos adeptas. Ahora, fíjense que no construye con pilón en la rampa y bloqueando con las dos gates. Construyó todo atrás y le da un rendimiento a este pilón. Simplemente poniéndolo más defensivo que puede sus edificios. Yo me imagino, lo que ha de hacer es, ha de valorar, ¿no? Cuánto HP tiene cada edificio, el Nexus es el que más tiene, que nos defienda y lo demás lo ponemos un poquito atrás, un poquito a la defensiva. No sé, son cosas que me estoy imaginando y que, de nuevo, tuve tiempo de platicar varias con ustedes a la hora de estar en el, en el, en el Discord. Si quieren conocer más el desarrollo de inteligencia artificial, vayan a deepmine.com que va a estar ahí. Bueno, está un link ahí en la descripción. Y fíjense cómo, esto me, me, me llama mucho la atención, cómo, cómo Alpha, Alpha Star se queda en la rampa. Bueno, aquí de hecho hasta se subió, obligando a que Tielo cancele el pilón sí o sí, ¿ya? Vuelve a subir a la adepta y ya Tielo lo tiene que cancelar. O sea, lo aguantó lo más que pudo y aún así se subió, ¿ya? No se lleva a ningún probe, se le fue el micro aquí a Alpha Star, no se llevó a ningún probe, ahí recupera. Y bueno, termina siendo eliminado, ¿no? Entonces, de nuevo, honestamente, esto se ve como un humano jugando, o sea, no se ve como que sea un, una inteligencia artificial jugando, ¿no? Es, es bien, eh, bien gracioso porque así mismo, como lo dijeron en la transmisión, si no me dicen si a este le ponen, este, no sé, stats, yo digo, wow, qué bien está jugando stats, ¿no? Y me impresiona por qué la sobresaturación, pero por qué no hay expansión natural, ya debería, debería estar moviendo obreros. Eso es lo que yo estaría diciendo si supiera que esto es un jugador humano. Pero, de nuevo, es la máquina, señores, y la máquina toma sus propias decisiones y tiene otras cosas, piensa de manera distinta, ese piensa, de comillas, ¿no? Pero evalúa más bien las cosas que ve de manera distinta. Bueno, ahí está el nexo, en la natural, y, y, obviamente, eventualmente tendrá que transferir unos obreros, porque recuerden que aquí en Legacy los parches de mineral sacan más rápido que lo que era Heart of the Swarm. Entonces, digo, de todos modos, aunque haga la, la saturación máxima, que son 24, tienen que transferir en algún punto. Ahí está la Robotics Bay, y va a venir el primer Disruptor, el primer Disruptor que viene rapidísimo. Disruptor, Blink Stalker es un strat que, como Protoss, tiene tiempo que no se ve. Ya, tiene, tiene ya algo de tiempo que no se ve esto, esta estrategia. Es una estrategia que, de repente, fue usada. Es una estrategia la cual es estresante de jugar. Es divertida de ver, pero es estresante de jugar, ¿sí? Tienes que estar todo el tiempo pendiente a tu ejército. Si te cae un disparo de un Disruptor, y no, no lo, no lo viste, o sea, si ves ya la bolita, la nueva purificadora, cuando va a explotar en tus unidades, o, o sea, la ves cuando ya está aquí, despídete de una buena parte de tu ejército, y eso significaría muy probablemente el juego, ¿no? Bueno, viene el Observer. Para prevenir cualquier cosa, cualquier cosa que no sea detectada, como de test, por la visión regular, o un Observer del contrario. Ahí está el Observer para prevenir. Pero miren nada más, Alpha Star, cómo viene con el Observer. Buen contacto de este Disruptor. Pero también unos forcefields decentes de Tielo. De nuevo, decentes, porque con dos forcefields, con uno solo, con un solo forcefield, se puede cerrar esta rampa. Se podría haber cerrado aquí, tal vez, y quedaban unidades acá agrupadas y destruidas todas. Y Alpha Star que sigue, ¿eh? Sigue el ataque. Excelente Disruptor Shot. O sea, de verdad, de verdad, este micro de... de esta inteligencia artificial. Uy, cuidado, justo cuando estoy hablando del micro, la maldición del caster, se sube el... el Disruptor. Y bueno, tira... tira la nueva purificadora, pero no hay mucho que hacer, porque el Inmortal se encarga de ello. De hecho, aquí, Alpha Star pierde más unidades, yo creo, de la cuenta. Y vean, Tielo se ve en una excelente forma. Ya está poniendo, de hecho, una tercera base. Se siente confiado. Se siente bien. Está tranquilo e investigando la velocidad de los Elots. 16 de 10 obreros en la principal, ¿eh? 28 de 16 de nuevo. Analizando las características de la cantidad de obreros que pone Alpha Star. Y el por qué lo hace de esta manera, ¿eh? A ver si de nuevo va con sus cuatro. Ah, y de hecho, bueno, en lo que hay... Todavía hay acción acá, ¿eh? Todavía hay acción porque ya son dos Disruptors y siguen tirando novas. Y miren, hay una, dos, o sea... ¿Ven cómo pone la población? 101 contra 59. Y es como que, ¿qué? ¿Ya se acabó? Tielo, ¿estás out? Con tres bases aquí, una tercera en producción. Y ya se acabó esto, Tielo, no me digas. Bueno, viene otro buen contacto. Se lleva la batería de escudo. Está cuidando las unidades, pero al mismo tiempo está presionando. Está manteniendo a su rival ahí atento. Precisamente lo que mencionamos. Algo estresante de jugar contra Disruptor Shots. Porque tienes que estar pendiente absolutamente todo el tiempo. Tira cronos sobre la robótica y no produce nada. De nuevo, interesante. Y una cosa de la que hablamos y mencionamos. Oye, viene una buena nueva perfectadora. Y no fue un comentario mío. Si no fue de los chicos que estaban ahí conmigo en el Discord. De Chris específicamente, creo que fue. Cuatro obreros en el gas, de nuevo. Que en el juego anterior tal vez lo vimos como si hubiera sido, no sé. Yo me imagino un error. Voy a poner pausa tantito para analizar esto rápido y no perdernos la acción allá. Un error. ¿Por qué? Pero de repente dijeron. Bueno, y estás tomando en cuenta el pilón que hay atravesado entre el gas y el nexo. Y eso fue de. Ok. Este pilón hace que la distancia sea mayor. La que tienen que recorrer los probes. Entonces. Tal vez vale la pena ese 4-3, ¿no? Que se ve. Se ve perfecto. O sea, los probes no tienen que esperar nada. Se ve perfecto el 4-3. Una vez más. Evaluando de nuevo. ¿Un humano es capaz de hacer esto? No. Un humano ahí hubiera puesto 3 y listo. Y bueno, siguen más Disruptor Shots. Otro buen contacto ahí. Pero parece que Tielo se le está quitando. Por fin, viene un contacto decente. Pero los arcontes aguantan. Tielo que sale empujando a. Uh. Uh. Esa no estuvo bastante buena. Y vean la cantidad. ¿Eh? Disruptors que ya tiene 2. 4 o 5 Disruptors que ya tiene. Este. Alpha Star. Que lo único que dice es. Voy a amasar Disruptor. Y es lo único que necesito para defenderme en este juego. De nuevo. Haciendo el Cronobus. Usando el Cronobus en la robótica. Y está sacando los Disruptors rapidísimo. Población de 113 contra 91. Tielo que viene a amenazar la tercera base de Alpha Star. Pero tiene lo que se necesita. Están saliendo varios disparos. Logran separar al ejército de Tielo. Y Alpha Star evaluando cuál es la mejor decisión. Explotando Nova sobre sus propios. No importa. Dice. Tengo 118 contra 89 de Tielo. Tielo. Y pues. 33 obreros acá. Ahora. Estos obviamente van a ser transferidos varios. Aquí tendrían que ser transferidos. No tiene sentido. Pero volviendo a los 4-3. Se ve perfecto. ¿Eh? Perfecto. Literal perfecto. No tienen que esperar. Aquí obviamente la distancia es menos. Bueno. 3-3. Pero hace rato vimos. Bueno. En el que Alpha Star hizo. Tenía 4 obreros acá. Sin pilón de por medio. Entonces. Es de nuevo donde viene el por qué. ¿No? El por qué tal vez en su última base. Mete 4 en un gas. Para tener uno ahí de reserva para algo. No sé. No me imagino cómo evalúe la situación. Pero la cantidad de disruptor ya es obscena señores. Tenemos 9 disruptors. En poder de Alpha Star. 138 de población. Y sigue aventando buenas nuevas purificadoras. Hay unos forcefeets bastante decentes. Recuerden que Alpha Star no puede quitar los forcefeets. Comparado con Tielo que con sus arcontes los quita. Alpha Star no puede. Porque tiene 10 disruptors. 7 stalkers. Y 7 celotes. Ahí viene el recall. Porque se da cuenta de que Tielo va a atacar a su base. Y viene el recall. Aquí sale un buen disruptor. A ver si no es eliminado. No. Dice. Tranquilo viejo. Aquí me los quito. Aquí me quito estos celos con una nova. Y viene el ejército de Tielo. Cuidado Tielo. Que eso te puede costar el juego. Eso le puede costar el juego. Son 2, 4, 5 observers. Ahora. De nuevo mencionando. Bueno. 5 observers. Tal vez se evalúe que 5 observers. Son lo óptimo. Para tener la mayor cantidad de visión en un mapa. No sé. Inclusive poniéndolos a patrullar o algo. Pero. Los tiene todos juntos. O sea. Bueno. Aquí tiene 3. Aquí se lleva 3. No tenía ni siquiera blink. Aquí deja otro. Y los disruptors están ahí. Solos en el mapa. Ahora llegamos a un total de 12 disruptors. 71 obreros de Alphastar contra 58 de Tielo. Tielo poniendo su cuarta base. Y. Pues. Pues minando. De manera común. Como lo haría cualquier humano. ¿No? Con 16 de 16. Y este tiene 18 de 16. O sea. Son 2 extra. ¡Oh! Tielo poniendo 4 obreros en el gas. ¿Qué pasó Tielo? ¡Oh! 4 obreros en el gas para Alphastar también. Tielo ya está. Aprendiendo. Aprendiendo de la máquina. El humano aprendiendo de la máquina. Señores. Con esos 4 obreros. De nuevo. 4 obreros en el gas en la última expa. Esa es una constante en Alphastar. Te la paso con 4 obreros en el gas en la última expansión. No se vaya aquí a detonar un. Una nova sobre sus propias unidades. No. Se para muy bien y aguanta. Aquí estos otros celos. No puede hacer nada. Y lo quiere. Venir con el rumba. Y a ver si ahora aquí en la. En la natural. Logra hacer algo. Pero de hecho se empieza a llevar. A unos cuantos celos de Alphastar. Hay que una nova decente. Sin llevarse. Más que el celo de enemigo. Tienen stalkers para defender. Del lado contrario. No hay nada que está haciendo Alphastar. Está totalmente a la defensiva. No tiene cuarta. Tiene 3 bases. Y a 3 bases se mantiene. Y viene. Y viene. Y viene. Vamos a ver un drop de disruptors. Por favor. Disruptor drop. Hazme la buena. 181 de población para la máquina señores. Boydroid alucinada. A lo mejor tiene el otro tratando de buscar alguna vulnerabilidad ahí. Que dijera. Oh mira. Se asusta de los. De las alucinaciones. Lo puede explotar con eso. Pero. Pero no. Uh. Qué buenas novas. Buenas novas. Sobre celos. Ahí venían inmortales. Inmortales. Aquí lo está viendo con el observer. Tiene un excelente. 2. 3. Wow. Cómo borra unidades. Adiós a eso. También por acá. Y fíjense. Alphastar. Bloqueando perfectamente. 32 obreros. En esta expa. Mientras que Tielo. Ya está minando. De hecho. De la cuarta. Ya está minando. De la cuarta. Y ahí tenemos el income. Muy muy parecido. Alphastar con 3 bases. Contra. Tielo. Con 4 bases. El income. Muy parejo. De todos modos. 64 obreros. Contra 61. Siguen también. Bastante parejos. En los obreros. Construidos. Pero tiene. 18 disruptors. Alphastar. Y será que haga un ataque doble. Ahí hay un stalker. Arriba del prisma. Viene por acá. Aquí entra con 2 disruptors. Intenta llevarse. Pero no alcanza a conectar. Bien. Y. Uy. Cómo caen unidades. Del propio Alphastar. Dándose golpes. Con sus propios disruptors. Ahí saca los stalkers que tenía. Llega Tielo. A ver si alcanza. A llevarse Alphastar acá. Pero no. La cantidad de disruptors que tiene Alphastar es demasiado. O sea. No importa que Tielo. Levanta a unos. Alphastar sigue tirando desde atrás. Novas. Y le sigue quitando unidades. Son 140 contra 127 de Supply en este momento. 140 contra 127. Alphastar poniendo una cuarta ahora en otro lugar. Decidió variarle. Dios mío. La cantidad de novas. Lo que hacen con el ejército de Tielo. 91 contra 139. Y no sé qué haya estado pasando por la mente de Tielo en este momento. Cuando dijo. Damn. Esta ya es buena. Esta ya sabe lo que está haciendo. Bueno. Se mete a Alphastar. Dice. No hay problema papá. Te vas a ir a mi base. Bueno. A ver qué dice. Si yo me vengo a la tuya. No. Va a ser rico a los disruptors. Y ahora está listo para defender. Ahí vienen los Fenix. Que tenga cuidado con los Fenix. Porque las novas no están. Obviamente no pegan ahí arriba. Pero a lo de abajo sí. A lo de abajo nos lo llevamos. Dice. Wow. Defiende completamente el ataque que estaba haciendo de Tielo. Y se enfoca nada más en el ataque que está haciendo Alphastar. 161 contra 97. Y podríamos estar viendo el GG dentro de poco. Tielo tratando. De verdad que. Estuvo tratando de sacar la serie como pudo. Por lo menos este juego estuvo tratando de sacar. De todas las maneras posibles. Pero Alphastar hasta el momento. Demostrando. Que es demasiado. Fuerte. Para Tielo. Por lo menos por ahora. De hecho vuela. Se vuelan unos cuantos. Este. Celos ahí. Con esa nueva purificadora. Y unos cuantos stalkers. De hecho. Vienen los Fenix. A ver si puede agarrar. Pero. Son 79 contra 142. De población. Y Tielo dice GG señores. Y aquí se acaba el juego número 3. Alphastar poniendo el marcador 3 a 0.